Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas del corazón La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larten Este es su canal con toda la info y análisis de nuestro América de Cali Atención, novedad con los lesionados en América La posición en que jugará Mateo Zuleta Boca Negra vuelve a jugar por derecha como central Todo esto vamos a analizarlo y hablarlo Pero antes suscríbanse al canal Activen la campanita de YouTube Y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video Y compartir el video y el canal Bueno Mechiteros, estoy hablando el Polillita Jorge Rodrigo da Silva con la gente del Supercombo del Deporte Dejó muchas cosas interesantes para analizarlas Para mirarlas Y bueno, lo primero que dice Jorge Rodrigo Que a propósito es muy joven el hijo del Polilla Dice que alcanzó a jugar, perdón, a vivir 5 años acá en Cali Y que siempre tiene 37 años Y que siempre lo sorprendió El amor, la pasión de la hinchada americana por el equipo Y es claro En que entrenar sin jugar no es lo mismo Que a la hora del teso termina siendo contraproducente para el equipo Confirmando la misma preocupación de su padre No muchachos De que América juegue Por eso es que América hizo todo para llegar Y conseguir un estadio En este caso fue Villavicencio Y va a invertir un gran dinero Eso hay que aplaudir La gestión Al final se logró Y van a hacer una inversión alta Para poder jugar esos tres partidos en Villavicencio Como lo ha manifestado la propia Marcela Gómez Ya En el tema De los lesionados Se entregó una muy buena noticia Nosotros se los dijimos Acá con antelación En nuestro programa Info Mechita Hoy pueden conectarse a las seis y media Ustedes saben que a diario estamos por aquí en vivo Para que hablemos de todo lo del América Y nosotros les decíamos Vea Los lesionados van a estar para los partidos en Villavicencio Y él dice Que la para Ha sido beneficiosa Que los jugadores Se han ido recuperando Y que para los partidos de Villavicencio Van a estar Sin problema Cristian Barrios Cierto Eder Álvarez Balanta El mismo Rodrigo Olgado Y son muy buenas noticias Es una novedad Importante Ya voy a continuar muchachos Pero recuerden que si tienen un producto Un emprendimiento Una marca Y quieren vender más Se pueden publicitar Aparecer aquí en nuestro canal de la Mechita En nuestras redes Somos el canal del América en YouTube Con más visualizaciones Con más contenido subido Y somos los únicos Que trabajamos todos los días A cualquier hora Con la información Con el análisis Tenemos los planes más económicos Incluido un plan Para emprendedores Que apenas arrancan con su negocio Escríbanos de una vez Si están interesados Al 320-492-5458 Y desen la oportunidad de llegar a más personas Y vender más Bueno Y en medio de todo esto Pues él también Habló De que los Primeros tres partidos De América Fueron los más cercanos Al rendimiento Que busca el cuerpo técnico Que después de la para Ya De pronto no se vieron Los mejores partidos Pero que eso afectó Pero que no es excusa Yo pienso igual No debe de ser excusa Como tampoco debe de ser excusa Muchachos Cuando América Está jugando Domingo, miércoles, domingo Domingo, miércoles, domingo Cuando entreguen el Pascual Que no vayamos a decir No es que es mucho Trajín Mucho partido Tal Porque eso ha pasado Entonces Si no se juega Porque no se juega Y si se juega También Ojo Estoy advirtiéndolo de una vez ¿Listo? Y habló de Mateo Zuleta Ya Que por lo que hemos sabido Tiene gratamente Sorprendido Al cuerpo técnico de América Es un gran jugador Con muchas condiciones Y fue claro Sobre cómo lo utilizaría Dice que Mateo Zuleta Puede jugar en cualquier posición De arriba Nosotros se los contamos acá Es un jugador que te puede Hacer juego interior Te puede hacer juego exterior Por bandas Te puede jugar Como media punta Enlazando el medio campo Con los de adelante Pero Jorge Rodrigo dice Mire Nosotros lo estamos viendo Jugando detrás de un lado Que él sea Es lo que queremos El enlace Entre el medio campo Y los extremos Y nuestro delantero Eso es lo que quiere De Mateo Zuleta Y es un jugador Que claramente Lo puede hacer Claramente Lo puede hacer Tema Boca Negra Una de las situaciones Que hemos dicho acá Que nos gusta más Boca Negra Por derecha Le preguntaron sobre eso Vuelve a la derecha Boca Negra Dijo Mire Mientras esté jugando La pareja Mosquera y Boca Negra Siempre irá por izquierda Porque ahí Se siente Muy cómodo El jugador Bueno Ahí sí Nadie puede discutir A nosotros Nos gusta más Boca Negra Por derecha Con perfil derecho Pero Jorge Rodrigo Dice que Mientras esté con Mosquera Lo veremos por izquierda Ahora En el tema de Copa América Utilizar todo su equipo De lujo Para la Copa Ya Porque es prioridad Para el equipo Según Jorge Rodrigo Al igual que la Liga Entonces Han pensado Es en poner Al equipo Más competitivo Y así debe de ser Eso es algo Que hemos manifestado América Tiene que jugar Con lo mejor En Liga Y en Copa Leo sus comentarios ¿Qué opinan? Recuerden Si ustedes quieren Ahí la camiseta Que tiene el profe La roja de competencia La blanca La negra La que deseen De cualquier año Escriban ya Farisports Al 304 143 9357 También pueden pedir La IPTV La pantalla Que les trae El fútbol colombiano Los partidos De la América El más bajo costo No olviden Fermetal Todo en ferretería En lavaplatos Mezcladores Para lavaplatos Ducha Registros de duchas También accesorios Repuestos Con la mejor calidad Y garantía total Pedidos al 313 791 8286 Y no Dejen pasar La oportunidad De probar La mejor granola Del país Deligranola Maná 100% Artesana Y natural Pedidos al 317 286 1426 Y si quieres Ser vendedor Deligranola Maná O distribuidor Te puedes Comunicar al mismo Número Si les gustó El video Like Si no Dislike Suscríbanse Compartan Y hasta pronto Y hasta pronto